Damos la más cordial bienvenida y deseamos que te la pases de lo mejor, de lo mejor, iniciamos, iniciamos. Y señores, Organización Chechechecheveres Bien, 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 bien ¿Dónde presentarles? En el ya tradicional Carnaval Desde San Agustín, Blasco, Puebla, Puebla Los más pesados Juan Aquilo, más conocido como el Chanaja Samuel Reyes, alias El Quintín José González, el Lobo Y Miguel Cano, el Nazi ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!